Buenas noches y bienvenidos una vez más a este sábado estelar con arroba libel rose a través del instagram del miss perutrans como cada sábado hoy tenemos una invitada muy especial que yo considero que es una persona muy influyente como decía hace un momento dentro de nuestra comunidad de mujeres trans porque yo la conocí en féminas disculpen que se ha reiniciado este vídeo pero a veces ocurren problemas técnicos y bueno como mencionaba hace un momento en el caso de las chicas que están concursando fueron elegidas ya nuestras 22 candidatas por lo cual yo estoy muy feliz he visto rostros muy bellos no sé cómo sean personalmente todas algunas y las conozco estoy feliz de que estén participando en esta nueva apuesta en escena de un concurso adaptado a la coyuntura actual no respetando el distanciamiento social así que es una gran novedad que se esté llevando el miss perutrans de forma virtual y pues vamos a ver cuáles son los resultados y la acogida que va a tener no como les decía hoy ya que es dania calderón garcía es una amiga la conozco por féminas tenemos varias preguntas que nos han dejado hoy así que hoy día la vamos a conocer para las personas bienvenida dan y cómo está hola cómo estás el y cómo están bueno para los que no saben dania ella está ella es de lima está al igual que yo está en lima es enfermera y trabaja en la universidad nacional mayor de san marcos en la facultad de medicina tropical además se dedica a ser una asistente administrativa que debo coincidir con la profesión tenemos la misma profesión y bueno yo como decía al inicio dania me gustaría que tú también te presentes un poquito yo te conozco por féminas recuerdo esos tiempos en el año 2016 cuando toda vez y muchas horas te conocimos allí sí bueno bueno primero es agradecerte a ti el y a mister trans que me brindan esta oportunidad de presentarme en su plataforma y bueno hablarte un poco de mí que que puedo decir soy una mujer trans como cualquiera de nosotras si bien es cierto nos hemos conocido en barranco por féminas y este ha sido algo muy digamos provechoso muy bueno para para toda mi vida que ha sido ha marcado mucho el hecho de de participar ahí en el barranco actualmente como tú dices ya no estamos en barranco ahora nos estoy dedicando a a la universidad a trabajar ahí y este y nada estamos ahí caminando y estamos siempre batallando día a día luchando genial dania justamente como yo comenzaba que tengo una serie de preguntas para ti que ya más o menos te te las he mencionado pero yo creo que acá tienes la oportunidad también de explayar te un poquito más para que también te conozcan un poquito no por ejemplo yo te consultaba sobre certámenes de belleza me dijiste que no participaste en ninguno no 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 ya no yo tengo actualmente 41 años bien cumplí y nada estoy feliz si cuando era muy joven yo transicioné a partir de los 20 será tú todavía ni nacía seguramente pero yo este ahí fue donde transicioné y si bien es cierto eran mayormente discotecas gays no en esos tiempos y si había personas que hacían concursos de mis primavera mis este de distritos no mis mis este lince mis tal mis tal y este yo soy muy tímida demasiado tímida yo no tengo ese valor admiro mucho las chicas que que lo hacen no y este que dedican mucho tiempo mucho trabajo este es bien he acompañado muchas amigas que participaban en esos tiempos a certámenes y si es bastante complicado las en las los ensayos dirigirse al público pararse en el escenario ser muy seguras o sea yo veía eso ya eso no 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 es lo mío así que no no me da mucho soy muy tímida eso sí sí pero nunca te llamó la atención entonces participar en un concurso de belleza en sí cuando tenía como te digo tenía 20 20 tantos si no si era igual sería chévere no participar pero como te digo eso pienso 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 que también es un tema de actitud y es en esos tiempos en esos tiempos habló de los 90 pero los 90 este no no había o sea no tenía esa actitud que ahora lo puedo tener quizás no si lo hubiese tenido pero creo que sí si hubiera participado y remontándonos esos tiempos en esos tiempos como eran las mujeres trans en esos tiempos buena pregunta era muy difícil no es como ahora no quizás puedo decir en su momento que que ahora si me preguntan o a veces me han preguntado qué es lo que pienso yo acerca de de la discriminación o ha sido discriminada yo puedo decir no pero en realidad sí sí he sido discriminada cuando he sido este cuando he estado en un proceso de transición entonces o cuando he comenzado y la situación era muy difícil para nosotras claro todavía seguimos teniendo dificultades en autoridad pero antes era mucho peor antes era más este exclusivo los espacios los espacios para nosotras no eran tan accesibles nosotras éramos como pistas como una degradación como algo terrible como ciudadanas de tercera o cuarta categoría te hablo de las mujeres trans porque yo viví en Lince nací crecí allí y este y nada yo veía muchas personas de la comunidad gay que muchos eran son mis amigos y los adoro y este pero veía que ellos quizás eran un poco más aceptados ¿no? y yo no me identificaba con mis amigos porque no me sentía gay yo me identificaba con con las chicas que estaban en en Julio Cetello Aníbal que es una de las maquiarcas y me identificaba yo con ellas ¿no? es más yo este escondida hacía un salón me acuerdo pero era una niña pero toda esa avenida de salones de belleza en ese tiempo estaba Flor Aníbal bueno José Carlos pero Marisol es este bueno en fin José Flor Rómulo también en los 90 80 y este ellos ellos no entran yo me identificaba con con ellas bastante pero tenía miedo porque eso era como un submundo ¿no? éramos eran vistas como un submundo entonces tenía miedo que 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 me relacionaran ¿no? entonces era bastante difícil yo decía ese es mi mi referente ¿no? eran ellas y yo decía voy a ser grande cuando sea mayor voy a tener que ser como ellas porque porque soy como ellas o sea no puedo negar mi identidad y este y era muy difícil demasiado difícil tan es así que también el acceso a centros de de diversión como discotecas o bares eran exclusivamente solo para para gays ¿no? las trans no no podíamos entrar es más este recuerdo mucho en los 90 que con una amiga ahí en Lince que fuimos a Miraflores y recorriamos todas las discotecas o bares de ambiente y no nos dejaban entrar entonces y sufríamos mucha discriminación ¿no? por el hecho de ir y querer entrar y querer pagar nuestra entrada ¿no? y nos decían no esta esta noche está separada solamente para una reunión privada que era mentira entonces y la gente entraba y nosotros nos quedamos afuera esperando que nos nos hagan entrar yo tendría pues que 18 años 19 años y que hacíamos dábamos vueltas por el por el parque Kennedy Serenazgo nos 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 votaba por el hecho de de ser trans simplemente por por estar vestidas ¿no? entonces nos nos segregaban de ahí ¿no? o sea nos subían a a su unidad a mía y a mía y nos llevaban ponte de Minoflora y nos llevaban a San Isidro y nos botaban ahí ¿no? bájense ahí y quédense ahí entonces no vengan aquí ni se acerquen entonces se sentía horrible claro ahora ya no es igual ¿no? pero esos 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 tiempos eran muy difíciles para nosotros sí mira cómo es ¿no? disculpa que hay una serie muy conocida en Netflix que se llama Pose no sé si la has visto claro sí he visto la primera me falta la segunda temporada no llega todavía pero pero sucede que hay un un poco muy bonito porque habla de la vida de mujeres trans en fines de los 80 ya comenzando los 90 y hay una escena en la que una de las chicas estando en la botan de un bar en Manhattan porque era un bar de gays y no la querían allí la botan o sea y creo que eso también se puede ver reflejado en Lima en Lima también pasaba eso sí y cuando vi esa escena me sentí identificada totalmente cuando vi esa escena dije guau eso me pasó a mí entonces nosotras teníamos una discoteca en el centro de Lima la 10 31 que hasta ahora creo que existe pero era también otra discoteca que le hacía la competencia que era me acuerdo el nombre ahorita pero era una discoteca muy bonita la 1071 no no 1071 no era era una discoteca ¿cómo se llamaba? no me recuerdo el nombre pero era una discoteca yo pensaba que la jarrita era la discoteca por excelencia pero en el centro de Lima no sé que había no la jarrita tiene su historia porque la jarrita comenzó como una discoteca gay que solamente iban gays y no entraban trans no iban trans hace años se diga y este esta discoteca el imperio ahí está el imperio el imperio era una discoteca era una discoteca de antiguo entonces era una discoteca donde si entraban entraban mujeres trans entrábamos y pero era un sótano entonces era un sótano oscuro así este lúgubre y ahí era donde podíamos ser ser aceptadas ¿no? lo mismo era pasaba con la 1031 la 1031 era una discoteca que estaba justamente en la calle Wilson en la 1031 o sea por eso si es más a 1031 era una casa antigua de dos pisos entonces el lugar también era era lúgubre era un lugar así este no sé ¿me entiendes? o sea pero si tú ibas a una discoteca digamos de clase media Miraflores entonces era una discoteca más no sé más limpia más ordenada y todo lo demás tenías más este más privilegios pero lamentablemente nosotros no teníamos acceso a esas discotecas o sea luego ya se han han habido sumando ¿no? primero la primera discoteca Miraflores que recibía Mujeres Trans bueno yo lo voy a completar yo creo que una no sé si fue la primera pero en Miraflores yo conozco que o bueno yo voy a conocer Leyendaris que es una de las reforma si se te ha ido la conexión varias veces yo decía de que yo por ejemplo la que conozco es Leyendaris en Miraflores claro Leyendaris también o sea Leyendaris después abrió Leyendaris se llamaba Gitano antes la discoteca Gitano era su nombre ¿no? entonces era una discoteca digamos exclusiva ¿no? en Miraflores y este y si iban pues personas de la Jara Andila y todo eso pero luego ya cambió de nombre y todo eso pero el tema es que había una discoteca bonita en Ricardo Palma donde fue mi primera discoteca en Miraflores donde fuimos aceptadas trans y ahí veía varias mujeres trans muy muy hermosas muy bonitas y este iba conociendo chicas entonces dije que bacán pero claro eso fue después ya poco a poco se han ido sumando ¿no? las discotecas que han se llamaba Reforma entonces Reforma se llamaba la discoteca no, no, no tenía otro nombre tenía ah, ok pero estaba justo en República en Pasar a República con Ricardo Palma y esa era la discoteca que ya cerró ¿no? eso fue hace tiempo pero muy bonita muy bonita discoteca muy muy buenos recuerdos de esos momentos bueno y sí recordando también a las personas un poco icónicas ¿no? mencionaste al Aníbal por ejemplo que la semana pasada también le mencionamos con el que que era un referente para ti entonces claro yo Aníbal la conozco desde que yo tenía cinco años o sea yo Aníbal mi mamá iba a a tu salón y este yo recuerdo bueno te cuento una anécdota muy 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 personal o les cuento una anécdota muy personal yo en ese momento no les decía nada a mi familia que era una mujer trans no sabía si era trans en ese tiempo no se utilizaba esos términos pero me identificaba con Aníbal entonces yo me acuerdo muy chiquita iba a donde Aníbal y mi mamá con mi tía iban y estaban juntas ahí arreglándose el cabello y Aníbal estaba pues este trabajando y todo eso y cuando llegaban para la casa comentaban ellas pues no decían oye mira que sí que tiene senos que tiene esto que tiene el otro o sea comentaban el tema de cómo son ellas diferentes a los gays ¿me entiendes? o sea y yo dije ups o sea están hablando de ella y también de mí o sea indirectamente de mí bueno pues hay algunos problemitas con su conexión quiero saludar a las personas que se están conectando por ahí está Leila el tatercito también está por ahí Walter se te está cortando un poco la conexión Dania no sé qué pasa con tu celular te veo y ahora sí bueno era un restaurante no sé la mencionan mucho creo que ella también estaba en una zona muy simplicana y era muy fácil sí sí totalmente estaba ella ella estaba acogía muchas chicas trans muchas muchas vivían ahí y eso era muy era muy positivo era muy positivo y eso marcó mucho mi vida de hecho que en el colegio salía yo estudiaba justo donde está Aníbal a una acuata con ella es una hermosa persona es una hermosa ay bueno que habrá oportunidad yo la verdad no la conozco he escuchado mucho de ella pero no la he conoció todavía pero me encantaría conocerla pero bueno sigamos con las preguntas por aquí tengo otra te comentabas que tu tu trayecto fue duro tu trayecto fue duro puesta arriba y así continuaste caminando y ahora te defines como una mujer fuerte segura y con mucho amor propio y esto de forma personal lo puedo decir porque yo te conozco como una vez tú me dijiste alguna vez el problema en tus estudios en algún lugar tienes dos opciones una de ellas es ocultarte ¿no? o no pero lo ideal me dijiste es que tú levantes la cara y digas soy una persona trans soy una mujer trans y afrontarlo o sea no no tener miedo y eso yo lo puedo decir de forma personal que tú me enseñaste mucho eso si la pregunta era ¿cómo definirías tu proyecto tu trayecto en la vida? ¿me escuchaste? si ¿aló? ¿me escuchas? ahora sí se te corta un poco y ahora sí ahora sí ¿estamos bien? sí ahora sí perfecto ahora sí 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 como te dije ¿no? sí fue cuesta arriba fue muy difícil fue muy duro puesto que no no tenía mucha seguridad de mí misma ¿no? estaba muy acostumbrada a ser maltratada por el sistema y eso eso daba pie a que no me atreviera a tomar decisiones importantes en mi vida ¿no? entonces creo que a raíz de ello y a raíz de mi digamos mejoría entonces logré tomar decisiones correctas que decisiones importantes donde tenía resultados positivos entonces eso me dio mucha seguridad de mí misma me dio muchas muchas ganas mucha fuerza y sobre todo creer que yo pude hacerlo ¿no? sobre todo sobre muchas cosas que se me veían en contra podía sobre sobrellevar muchos aspectos en el tema laboral en el tema en cualquier en cualquier aspecto entonces simplemente trataba de de ser yo mismo ser fuerte y tomar la decisión levantar la cara y y afrontarlo ¿no? con mucho con mucha valentía y eso es muy difícil en esto en bueno para nosotras ha sido muy difícil eh nosotras como te repito eh ya estamos yo soy una mujer trans ya madura y hemos pasado por muchas cosas terribles entonces como que a veces te pasa una cosa difícil o grande y en realidad no es tan grande como porque ya ha pasado cosas peores ¿no? entonces es eso también agradezco también que me haya pasado eso porque eso me convirtió una persona un poco más fuerte bueno y justamente sobre eso Daniel recordar tú eres enfermera de profesión ¿verdad? perdón no te escuché hija Daniel ¿me escucha? sí ahora sí te consultaba si eras enfermera de profesión sí 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 estudié enfermería logré estudiar enfermería ¿me escuchas? sí y trabajas en la universidad de San Marcos ¿verdad? así es en la facultad de medicina tropical ¿pero cómo fue esto? o sea ¿fue sencillo obtener este trabajo? no en realidad para nosotras no lo es ya a mí misma yo he postulado un montón de trabajos y siempre me han dado una respuesta negativa por el hecho de que mi documento no figuraba mi nombre o sea el nombre que me identifique entonces eso me lleva a muchos problemas para obtener un trabajo ¿no? normalmente siempre tenía trabajos o tenía ingresos laborales relacionados siempre al VIH y a o sea a las trans ¿no? o sea hacia nosotras pero yo dije ok pero yo quiero también algo más allá ¿no? no solamente somos VIH somos o sea en salud quería también otras cosas ¿no? entonces es así donde entré a la San Marcos que no tenía beneficios ni nada el San Marcos es el proyecto de investigación en salud pero esos proyectos tienen un corto tiempo o sea duran meses entonces es allí donde mi trabajo yo pienso que cada persona tu carta de presentación es tu trabajo cómo tú desempeñes cómo tú brindas los resultados a las personas que te contratan entonces creo pienso que ellos están contentos con mi trabajo y es así como me ofrezco en ese cargo administrativo en la universidad entonces yo no lo pensé dos veces y dije que sí que estaba contenta que me hayan tomado en cuenta y este pero como te digo ha sido simplemente por el arduo trabajo que uno le pone que uno le pone a lo que te encomiendas entonces es así donde me sigo desarrollando desde casi un año en el puesto administrativo y hasta la fecha y como te dije no ha sido no ha sido nada fácil una cosa es que te den un trabajo te digan ok yo te yo te doy este cargo o ese puesto de trabajo y es fácil que te lo den lo difícil es mantener que te mantengas en ese en ese puesto por mucho tiempo sí desde que te conozco has estado trabajando en diversas organizaciones así que yo yo creo que tu trabajo debe ser muy bueno en realidad y me alegra mucho que tengas oportunidad pero también recordar que hay muchas personas que no tienen oportunidades en este caso y es es bueno que sepan que no todas tenemos una buena profesión o estudios de pronto tú y yo si hemos estudiado una carrera pero hay muchas otras que no y justamente eso es algo que a mí me gustó contigo que tú me dabas me contabas al menos un poquito de cómo era la mayoría de mujeres trans tú trabajaste en Epicentro antes podrías darnos una visión así rápida de cuál es la media de cómo era la media de la mayoría de mujeres trans a qué se dedicaban cuáles eran los problemas que afrontaban habían personas positivas en mayoría así a grosso modo de forma de resumir no queremos más mucho detalle podrías comentarnos un poquito claro con todo gusto sí eso como te dije fue algo muy fructífero para mí ese trabajo me enseñó mucho a conocer a muchas chicas que hasta ahora tengo contacto con muchas de ellas y a conocer diferentes realidades recuerda que cada mujer trans es un mundo diferente somos diversas en ese sentido pero sí el tema laboral es bien es terrible en este país también recuerdo que habían amigas que no veían de mucho tiempo e iban a féminas y me decían ¿estás trabajando aquí? ¿cómo has hecho para trabajar acá? ¿me entiendes? o sea y todas esas cosas entonces ellas querían también trabajar y conseguir un trabajo entonces ¿por qué? porque la mayoría la mayoría de las mujeres trans la sociedad nos empuja pues a hacer trabajar asexuales o a ser estilistas o qué sé yo cuando tenemos la capacidad de demostrar a la sociedad que podemos ser mucho más que eso podemos ser lo que querramos pero lamentablemente no nos dan esa oportunidad de desarrollarnos entonces es por ello que vi en ellas que la necesidad y la gana de salir adelante muchas y también como lo dije cuando me hicieron esa pregunta no existe hasta ahora no veo no he visto he conocido muchas chicas en el tema de consejería que brindaban féminas que ninguna me diga que estaba contenta o si estaba feliz de ejercer el trabajo sexual entonces pienso que nadie nadie ni tú ni yo cuando hemos sido niñas de 5 o 6 años por ejemplo soñamos y decimos de grande quiero ser entonces de grande de grande que quiero ser jamás se nos pasa por la mente de grande quiero ser trabajar asexual entonces eso es algo que nos impone que seamos ¿me entiendes? para poder sobrevivir sino de que vamos a de que comemos de que pagamos nuestro cuarto porque la familia nos expulsa de nuestro hogar entonces tenemos que que autogestionarnos nosotras mismas tenemos que sobrevivir tenemos que trabajar no nos dan trabajo entonces si no nos dan trabajo entonces ¿qué tenemos que hacer? hacer en una peluquería o hacer el trabajo sexual entonces eso es lo que lo que tenemos que hacer lamentablemente en nuestras intereses en este país no nos dan esa oportunidad de poder desarrollarnos y es lamentable y es triste esperemos que esto cambie en un corto plazo pero pero tenemos que ser unidas todas ¿no? para que eso pueda suceder sí, así es ¿y qué nos puedes comentar sobre la comunidad de mujeres trans que son positivas? ¿crees que en Lima son muchas las personas trans positivas? ¿en VIH? sí, así es bueno, según estadísticas en el proyecto de vigilancia que hubo sí, pues son tres de cada diez mujeres trans que tenemos VIH ¿no? entonces no hay se podría decir hay bastante cantidad de a diferencia de la comunidad gay ¿pero por qué es eso? porque estamos expuestas día a día con diferentes o sea estamos expuestas todos los días a tener contacto de riesgo ¿por qué? porque estamos con diferentes personas íntimamente entonces pueden pasar muchas cosas y por ahí viene la infección o la transmisión del VIH entonces estamos expuestas todos los días por el trabajo que realizamos que es el trabajo sexual entonces es por ello que la incidencia es alta en VIH para la mujer es tranquilo y este ahora el VIH si bien es cierto ya no es una enfermedad considerada una enfermedad como antes si lo era pero pero igual igual estamos ahí viendo la manera de que el Estado nos dé y se preocupe por la salud de nosotras en general ahora si es una norma técnica para mujeres trans en el Ministerio de Salud me parece muy positivo nosotras en Féminas también estamos incluso usando eso desde nuestra plataforma para que se lleve a cabo y tenemos ese derecho de ser bien tratadas de que nos en el tema de salud ya que en el tema laboral pues estamos siendo discriminados porque no ves una mujer trans trabajando de cajera o trabajando en un banco no la vas a ver entonces es bien difícil porque el Estado mismo la sociedad misma nos oprime o nos obliga a ejercer el trabajo sexual y por eso que estamos expuestos a tener VIH y como te repito la incidencia pues es alta para nosotras ¿es cierto aquello de que la persona más expuesta más o más vulnerable es cuando en el acto sexual es pasiva que activo ¿es cierto? no necesariamente o sea igual tanto siendo pasiva como como activo pasiva siempre el riesgo siempre hay riesgo de contraer VIH ¿no? ¿por qué? porque puede ser bueno lo que siempre hablaba con las chicas y también con los chicos que iban aquí en el epicentro era el tema de que ya ok yo eres activo pero eso no te da una carta libre para decir que no tienes riesgo porque el hecho de que el condón se puede romper puedes tener sin darte cuenta puedes tener una heridita que tú ni siquiera la sientes y por ahí puede entrar el virus ¿no? entonces es bien complicado decir manifestar de que los activos tienen más son menos propensos que los pasivos entonces es relativo porque también ha habido casos de que han llegado pasivos con sus parejas activas positivas y ellas ya estaban conscientes de que eran positivas en VIH y cuando les hacíamos la prueba salían negativas entonces pero no hay una explicación la explicación si hay sino que en el momento que han estado con sus parejas positivas ellas siendo pasivas no las han transmitido porque su carga viral ha sido baja carga viral es decir la cantidad de virus que tienen en su cuerpo exacto así es es por eso que por ejemplo una chica llega y me dice dania yo el novio me ha confesado que tiene VIH hace un año y en todo el año no nos hemos protegido no hemos usado condón y yo he sido pasiva todo ese año todo en los actos sexuales que hemos tenido he sido pasiva entonces quiero sacarme la prueba quizás yo soy segura que tenga VIH entonces yo puedo ser segura que no se haga la prueba le sacaba la prueba y la chica dice y yo no lo creía decía no quiero hacerme la prueba quiero hacerme otra prueba y yo le digo porque ella pensaba de que o sea no hay una explicación científica y si la hay como te dije el hecho de que has estado con él siendo él positivo no te ha transmitido el virus por muchos factores primero porque quizás este tratamiento y al estar en tratamiento es indetectable y al estar indetectable la carga viral baja considerablemente entonces como la carga viral es pequeñita no es suficiente para que pueda transmitirle el virus ese es uno dos naturalmente nuestro organismo forma anticuerpos para el VIH entonces cuando una persona que no está en tratamiento y tiene VIH es como una montaña rusa hay días en que su carga viral está alta y como que hay horas en que puede estar muy bajita muy bajita y luego sube y luego baja y luego sube y luego más así es entonces de repente en los momentos que esta persona ha tenido sexo sin protección siendo ya pasiva su carga viral ha estado abajo ¿me entiendes? ha estado abajo ha tenido la suerte de que ha estado abajo su carga viral y no le ha transmitido cuando esa persona ha estado sin tratamiento entonces son muchos factores en realidad que se puede explicar para que esta persona no haya sido transmitida o no se haya infectado con VIH ¿y si no se puede transmitir este virus de pronto en 10 años le puede dar el virus del VIH porque ya estuvo en contacto con una persona positiva no se escucha eso no sucede no, o sea en el caso que mencionabas en ese ejemplo de que esta chica estuvo con con una persona positiva si su carga viral fue baja quizá en ese momento no tuvo no tuvo el virus pero digamos en 10 años más puede que le que le den positivo no no porque como su carga viral ha estado muy baja entonces siempre se le dice recomienda hacer un seguimiento un seguimiento o sea periódicamente cada 3 o 6 meses entonces los anticuerpos si si el virus entra en el mismo yo voy a formar anticuerpos dependiendo hay personas que forman anticuerpos a los 15 días anticuerpos para el VIH a los 15 días como hay personas muy resistentes que forman anticuerpos reciben a los 6 meses ¿me entiendes? o sea por eso que se recomienda de 3 a 6 meses cada el periodo de hacerse la prueba de VIH entonces esa persona que supongamos ha tenido riesgo potencial entonces se le recomienda hacer un seguimiento después de 6 meses porque es allí donde se determina si es que ha formado o no ha formado anticuerpos si no ha formado sus anticuerpos entonces no ha tenido transmisión de VIH definitivamente si te lo pregunto porque yo conozco de cerca una chica que una vez me confesó que se había infectado de esto y me dio mucha pena en realidad para esto yo ya había ido a Ciudad Vida y ya me habían explicado cómo reaccionar o cómo debería ser o sea tampoco es que me voy a poner a llorar y eso pero sí me llamó la atención cómo me pasó todo esto y viendo que es tan joven 17 años o 16 creo que tenía en esos tiempos y de verdad que me llamó mucho la atención como una persona tan jovencita le había pasado eso sí sí hay casos hay casos pero como te dije ahora la realidad es diferente ahora hay tratamiento que la persona puede vivir toda una vida como una persona que no tiene VIH cosa que antes era diferente antes no pasaba eso antes te digo los 90 principios desde el 2000 si te diagnosticaban VIH te decían no te daban la consejería era esto o sea tu resultado es positivo y mira sabes qué puedes vivir 5 años o conozco casos que hay personas que han vivido hasta 8 años o sea puedes vivir 8 años o sea esa era la consejería y te imaginas tú ese tipo de consejería recibir esa noticia y que te digan eso que solamente te vas a vivir 5 años si te cuidas muy bien y si te cuidas exageradamente bien 8 años o sea si comes verduras entonces esa no es una o sea es una sentencia de muerte entonces ahora es diferente la consejería ha cambiado ahora esa es una condición no es una enfermedad antes sí era una enfermedad porque te mataban es una condición que cualquier persona puede vivir sin ningún problema puede tener las mismas actividades o los mismos hábitos que una persona que no tiene VIH y puede llegar a vivir la misma cantidad de años que una persona que no tiene VIH y en los tratamientos para el VIH cada año se van mejorando es como eso les explico siempre a las chicas o a las personas que van el tratamiento para el VIH son como los celulares como los smartphones que cada año van presentando un modelo diferente este año presentamos el modelo no sé tiene algo más no sé integrado entonces el tratamiento del VIH es lo mismo cada año hay mejores tratamientos presentan nuevos tratamientos más efectivos menos invasivos para el organismo y eso es positivo ahora existen tratamientos que antes por ejemplo existen tratamientos de 8 o 10 pastillas diarias para las personas con VIH para que se mantengan bien ahora no ahora solamente es una sola pastilla al día entonces y también a futuro se está viendo el tema del tratamiento por inyección o sea inyectarte una ampolla cada mes y dejar de tomar medicamentos o dejar de tomar pastillas sí yo tengo entendido que era el Targa y ahora creo que es la Trubada no sé si son lo mismo pero Trubada es más conocido creo sí Targa es el pero este Trubada a Tripla se llama a de Trubada es para prevenir el VIH Trubada es un medicamento aprobado por la FDA para prevenir el VIH pero a Tripla a Tripla son tres medicamentos en una sola pastilla que se toma una sola vez al día para las personas que tienen la condición de VIH para controlarla si su cargador está bajita entonces Trubada sí como te dije es para las personas que no tienen VIH pero que están expuestas a tenerla entonces Trubada se toma una vez al día también para que el riesgo de contraer el VIH sea mínimo así es sí yo una amiga que está en el extranjero me contó que utilizaba Trubada ya cerca de cinco años y hasta ahora no ha tenido inconvenientes en infectarse del virus pero ella sí siente como que o sea le ha afectado un poquito el tratamiento pero fue necesario para cuidarse también de esto sí es preventivo y todo lo que es prevención es importante sí gracias por darnos ese enfoque de verdad que yo siempre quiero rescatar algo en las transmisiones aparte de conocer la vida de cada una también mencionar esos temas de interés que de pronto le puede servir a alguna a las chicas como tú me mencionabas lo que quieres dejar llevar un mensaje a las nuevas generaciones a las más jóvenes cuando te había hecho una de las preguntas de mi cuestionario que decía qué opinas de los certámenes de belleza atrás me dijiste que eran muy bonitos que no nada más vemos el rostro o la imagen física de una persona sino además la inteligencia y lo empoderados que están y qué interesante como mencionaste la idea de llevar un mensaje a las más jóvenes yo creo que ese es el mensaje que tengo que dejarles que estén preparadas así es así es porque como te dije la información nos da poder y es importante que las chicas que son muy hermosas son muy lindas también tengan ese empoderamiento ese conocimiento y puedan transmitirles a las chicas a las más jóvenes esos conocimientos y eso se puede expandir se puede expandir para todas o sea es como que la chica que nos represente la Miss de este año o el próximo que venga sea una persona que sea muy informada muy preparada y eso transmita a la comunidad en general a las chicas más jóvenes a las chicas que no tienen acceso quizás a una educación casi la mayoría no tenemos ese acceso pero si hay una persona que nos representa que nos explique bien cómo debemos actuar cómo debemos estar unidas cómo debemos afrontar los problemas de los muchos problemas que tenemos cómo poder salir adelante es un mensaje positivo es un mensaje de empoderamiento es un mensaje de seguridad y todo lo demás de una mujer de una mujer trans hacia el resto de la comunidad de nuestra comunidad por aquí tenemos un usuario que se llama ¿qué te pasa Javier? me dice Ipsos en su última encuesta sobre discriminación LGBT concluye que más del 70% de las personas no contrataría una persona trans los prejuicios están por encima de la capacidad laboral en Perú ¿qué opinas sobre esto? si eso es cierto como te dije lo he padecido lo he padecido en carne propia que a nosotras no nos contratan o sea simplemente nos ven y el hecho de ser de de reconocernos como trans ya nos etiqueta tenemos como una etiqueta y es por ello que no nos contratan ni siquiera nos dan la oportunidad de demostrarles que podemos ser capaces de 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 hacer ese trabajo como cualquier otra persona o como cualquier otro ser humano pero no lo hacen por prejuicios no lo hacen por 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 equis motivos entonces no nos no nos dejan desarrollarnos como como seres humanos como cualquier es un derecho humano el trabajo ¿no? entonces eso este dignifica a las personas pero lamentablemente en este país que es nuestro Perú este no hay políticas públicas acerca de la paz en nosotros en beneficio hacia nosotros y lamentablemente como siempre Perú es el último siempre es el último que es el último que es el derecho no solamente nosotros hay mujeres trans también hay un precedente de las mujeres de las mujeres este de nacimiento del derecho al voto en fin entre otras cosas que siempre Perú ha sido el último país en dar derechos a las personas entonces Bolivia sin ir tan lejos Bolivia es un país muy conservador y Bolivia cuenta con una ley de identidad de género pero en tres trans entonces este por no dar un ejemplo Chile ya cuenta también con una ley de identidad de género Colombia Ecuador este cuenta con con Argentina y Perú ¿cuándo? ¿cuándo? Perú ¿cuándo? entonces siempre Perú es el último y nada siempre que hay que estar luchando para que las otras chicas no pasen por lo que nosotros por lo que nosotros estamos pasando en el pasado sí por aquí Leila también se conectó Leila Huerta dice Dani explica el tema de sífilis explica el tema de sífilis también que muchas veces estamos tan preocupadas por el VIH y no controlamos la sífilis y por ahí también Chanel 0790 hola ¿cómo estás? me dice ¿qué es la sífilis? también pregunta oh sí, sí, sí el tema es que muchas chicas lo que hacemos es siempre preocuparnos con el VIH o sea le dicen sácame todas las pruebas no me importa salir positiva en todas pero menos en VIH entonces yo le digo no, estás mal o sea el tema no es eso el tema es la sífilis el tema es la sífilis si bien es cierto antes era incurable también o sea la sífilis tiene su historia la sífilis es una infección que antes era incurable no tenía tratamiento y no tenía cura tampoco entonces la gente se moría ahora bueno hay tratamiento avanzado y todo lo demás pero se descuida mucho pero el tema es que el tema de la sífilis es que a veces nos descuidemos porque nos sacamos una prueba de VIH salimos negativas y ah ya no me importa el resto o sea no me interesa la sífilis no me interesa la la gonorrea no me interesa la hepatitis B otras enfermedades de transmisión sexual nos descuidamos de eso y más nos preocupamos del VIH porque el VIH se ha tan estigmatizado en esa sociedad en un punto que no puede sinar VIH o sea no hay forma yo pienso que particularmente pienso que deberíamos enfocarnos en general estar bien en sífilis estar bien en hepatitis B estar bien en gonorrea preocuparnos por eso no tanto por el VIH también o enfocarnos solo en el VIH yo también en la sífilis porque recuerdo que la sífilis también es mental es una enfermedad muy silenciosa muy silenciosa que a veces no presenta ni síntomas a veces nos pueden pasar años y recuerda que la sífilis sube por la columna es el cerebro y nos da una neurosífilis y ya fuimos o sea y nos morimos algunas chicas han fallecido por ese por esa por esa desinformación ¿no? hay una chica que conocí que falleció de eso ¿no? de neurosífilis pero justamente era por eso por la por la desinformación ella salía pero la sífilis no lo no como que no lo tomaba en cuenta no le importaba y no recibía tratamiento si recibía tratamiento recibía una dosis y no cumplía sus tres dosis y era un poco como que no me voy a pasar nada y sí la sífilis le afectó porque llegó hasta su cerebro y llegó a fallecer ¿no? y es triste ¿no? cuando por una cosa tan simple que es controlarse es detectar que si uno tiene sífilis si tengo sífilis pues ok ¿qué debo hacer doctor? dígame a usted el tratamiento ¿qué debo hacer? y voy a tomar cualquier alestra y listo igual que el VIH igual que la hepatitis igual que la gonorrhea entonces siempre es importante no solamente enfocarnos en el tema del VIH sino también en otras ITS ¿no? y para entender un poquito más ¿qué es la sífilis? yo recuerdo que una vez en uno de los series que al que tú me enviaste me acuerdo que me recomendaste ir a tres compuertas yo recuerdo que le dije a la señorita hágame la prueba de todas las pruebas yo hice un video incluso sobre eso y no me pudo hacer sífilis porque en un momento no tenía pruebas de eso y me dijo pero ¿tienes pus? si tienes pus en tus partes íntimas ¿tienes sífilis? y yo no no tengo puli y me dijo entonces no no tienes eso pero eso fue su manera de descartar porque en ese momento no había pruebas pero ¿de qué se trata esta enfermedad realmente? bueno la sífilis es una infección de transmisión sexual en el cual te podría dar por ejemplo vamos a poner un ejemplo puedes salirte con una heridita y al día siguiente te bañas y todo y desaparece ese es un primer síntoma te podría decir y no le da más importancia ¿no? o sea simplemente hoy me salió algo luego desapareció y ya nunca más ya no te preocupa ya se borró ya no hay nada entonces pero la sífilis sigue creciendo por dentro se le llama diluciones siguen creciendo siguen aumentando 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 entonces tu cuerpo no reacciona no te avista que 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 las diluciones están subiendo entonces pasando los años presentas sí agotamiento cansancio quizás un poco sientes que que te salen puntitos rojitos como granitos ¿no? puntitos entonces tú dices bueno es una alergia ¿no? y a veces no a veces la mayoría de veces nosotras las trans nos automedican es decir no vamos al doctor no vamos a un centro de salud porque obviamente no queremos ser expuestas a discriminación entonces nos vamos a una botica a un centro a una farmacia cercana y decimos me han salido puntitos me han salido un granito por aquí no lo sé y ellos asumen que es una alergia y te recetan un antialérgico ¿no? y este pero no 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 determinan que sífilis entonces pasan los años ¿no? o pasa el tiempo y este y es donde recién comienzas a ver que por ejemplo las plantas de los pies te comienzan a quemar se te comienza a pelar un poco las manitos o las plantas de los pies o las manos entonces es ahí donde dices ¿qué pasa? ¿no? ya te sientes un poquito mal y te haces una prueba de sífilis y sales positiva y te sorprendes uy ¿qué pasó acá? pero es porque no has llevado un control porque has descuidado el tema de la sífilis entonces los síntomas son los que te he dicho ¿no? tal cual son esos síntomas y este por eso como te repito es importante el control periódico ¿no? hacer un control periódico cada año no sé para estar seguras para estar seguras de que estamos bien y este y es importante ello ¿no? pero como te digo la sífilis se me cura la sífilis es una infección que tiene tratamiento se le prescribe a la persona que sale positiva con sífilis un antibiótico potentísimo como es la penicilina de 2 millones 400 por un periodo de 3 semanas o sea cada semana 3 dosis una semana una dosis cada semana por 3 semanas y con eso es suficiente ¿no? para que pueda este curarse de la sífilis si bien es cierto siempre va a quedar una huellita se le llama huella inmunológica en tu sistema toda la vida pero ya te curaste de la sífilis te curaste entonces ese es este el tema con con la sífilis por eso que hay que también tener mucho mucho cuidado ¿no? no solamente está el tema del VIH sí qué importante recordarlo Dania por acá tengo algunas preguntas para no dejarlas en el olvido claro bueno aquí hay una pregunta de Jali tú sabes que nosotros la conocemos me pregunta ¿cómo tener una relación larga como la tiene Dania? no sé paciencia creo paciencia que hay este no lo sé quizás este ser cómplices ¿no? o sea también ser cómplices en en lo que uno hace lo que o lo que está haciendo conocer los defectos o perdón ¿no? es querer a veces más los defectos que las virtudes de las de las personas de tu de tu compañero o de tu compañera como yo le dije yo tengo veinte mil defectos y tres o cuatro virtudes creo yo entonces creo que él se ha enamorado más de mis de mis efectos que de mis virtudes entonces eso también aplica ¿no? eso también pienso que yo es lo que es lo que veo no este no idealizamos a las personas eso es eso es lo que yo digo no idealizamos a las personas lo que tenemos bien en claro lo que tengo yo bien en claro y siempre se lo digo y él también y lo conversamos es el hecho de que tener una pareja o tener alguien al costado no te garantiza la felicidad permanente y eso se lo digo él también yo me quiero tanto me quiero tanto ahora en estos momentos a esta altura de mi vida he aprendido a quererme y a valorarme tanto que para mí un hombre no predetermina mi felicidad o no va a predeterminar mi felicidad quizás yo de acá unos 10 años de ser sola y ya no esté o sea no tenga pareja pero eso no quiere decir que sea que no sea feliz entonces yo voy a ser feliz con o sin pareja entonces de pronto con él o sin él como le digo de pronto acá cuando tenga ya 50 que ya no falta mucho entonces este quizás de ser sola pero voy a ser feliz voy a ser contenta porque me quiero he aprendido a quererme yo misma he aprendido a valorarme yo misma y a ser feliz eso es lo más importante por aquí complementando un poquito lo que mencionaste Leila dice Dania si presumo que tengo sífilis por los síntomas que mencionaste ¿puedo automedicarme con penicilina? no no porque no se sabe qué tipo o sea si ya has tenido sífilis recuerda que hay sífilis primaria secundaria entonces dependiendo no puede ser una reinfección o puede ser como te dije una huella inmunológica para hacerlo un poquito más breve o más específica si te determinan sífilis a veces las chicas se toman una sola dosis y a veces con una sola dosis es suficiente a veces a veces no siempre a veces con una sola dosis porque eso duele horrible con una sola dosis de penicilina yo mayormente a las chicas les colocaba la penicilina les coloca la penicilina en el hombro porque no les puedo poner en el litio por el tema de los implantes entonces a veces con una sola dosis ya nunca más regresa entonces cuando pasan los meses luego se hacen una prueba rápida de sífilis y salen positivas o reactivas reactivas entonces ellas asumen de que ah bueno tengo sífilis quiero tengo que ponerme voy a ir a la farmacia y me compro la penicilina y no es así uno tiene que ir al médico explicarle que no como una historia clínica tuve sífilis de tantas ilusiones de 32 por ejemplo y esta prueba me ha arrojado que tengo no sé 8 entonces no tiene sífilis sino que es una huella entonces el doctor va a decir ok tú tienes 32 pero ahora tienes ha salido reactiva positiva pero tienes 8 entonces quiero decir que ha bajado y eso es progresivo voy a bajar 2 cuando llega entre 8 y 2 cuando llega entre 8 entre 2 8 diluciones estás en el en el promedio de que sea una huella inmunológica y que no tengas la sífilis ahora si es una reinfección y tus diluciones salen más de 32 desde que desde tu primera prueba eso ya es una reinfección es decir que has tenido sífilis te pusiste tu penicilina y luego tuviste otra relación de riesgo y te volvieron a reinfectar entonces subió tus diluciones entonces ahí sí aplica el tema de ponerse o colocarse bajo prescripción médica las 3 dosis nuevamente o dependiendo de cada día bueno Tania muchas gracias por todas las preguntas que has respondido ya estamos cerca del cierre es solo una hora de verdad yo estoy feliz por lo que me has respondido un saludo a Yajaira Aranza a Cayetana y bueno espero tener todo de nuevo la verdad que Instagram nos limita a una hora y de paso se va a transmitir en YouTube también así que por eso tenemos que terminar quiero agradecerte en serio por esto y nada tus últimas palabras en esta entrevista Dania muchas gracias bueno gracias a ti haciendo no mis últimas palabras haciendo un resumen de todo lo que hemos conversado me siento agradecida por brindarme tu plataforma agradecida con todos ustedes y este y nada siempre para cualquier cosa siempre estamos ahí cuenta con nosotras nosotras aquí desde Féminas estamos siempre abiertas a cualquier espacio cualquier invitación así que bienvenidas y todas y gracias a todos nuevamente sí desde Féminas quisiera invitar a Isabela también para que nos cuente un poquito cómo le está yendo ahí en Féminas bueno muchas veces Dania muchas gracias y nos vemos pronto soy a Robery Beto Rose en Instagram en YouTube un beso para todos muchas gracias por esta entrevista chao gracias gracias Dania cuídate mucho gracias gracias